¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos aquí en esta conversación donde te invitamos también y te agradecemos que nos permitas entrar a tu casa y tener una conversación para que conozcas otro lado también de las estrellas de la tele, de los famosos. Ese lugar más humano que quizás no lo has tenido tan presente en el último tiempo. Nuestro invitado al día de hoy es profesor de educación musical, es comediante, es humorista, es el Premio Nacional del Humor 2022. Es el rey del chiste corto. Buenas noches a todos, buenas noches. ¡Alvarito Salas, por supuesto! ¿Qué tal? Qué gusto saludar a mi amigo. Qué tremenda presentación. Todas esas cosas soy yo, no puedo creer. Todo eso y mucho más. Buenas noches a todo el equipo. Por favor, asiento, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Premio Nacional. ¡Oh, qué bonito! Oye, qué... Suena bonito. Pero qué bonito, qué bonito reconocimiento. Te digo algo, primero de todo, gracias por la invitación hacia... Te veo casi toda la semana. Quería estar aquí. Vi una entrevista que hiciste a mi amigo Fernando Ubiérgo, me encantó. Qué linda entrevista. Gran entrevista. Muy bonito. Por eso dije, bueno, quiero ir. Oye, fue un premio totalmente inesperado, muy emocionante. Me llegó de repente, yo sabía que existía ese premio. Y me llama Rafael Gumusio, que es el creador de esta iniciativa en la Universidad Diego Portales, y me dice... Álvaro, vengo saliendo... Vengo saliendo de la reunión, compadre, y el jurado, en forma unánime, te declaró a ti el premio nacional. Y yo dije, pero me está ahí molestando. No se lo dije con esas palabras. No, en serio. Así que fijemos la fecha. Así viene y por... Y después, para tomarle de a poco la dimensión del premio, es bonito. Por eso, por eso, más que nada, a la trayectoria, ¿cuántos años? No sé, porque tú me estás preguntando a mí. Más de 40 años. Más de 40 años. Sí, o sea, yo tomo el inicio de mi carrera artística desde el... Cuando partí con los Pujillay, pues... Claro. El 1 de junio del 75. Así de marcado está, 1 de junio del 75. Ese es el día que partimos oficialmente en este noble oficio. Qué bonito, bonito oficio, además, porque tú nos has hecho reír a todos durante generaciones. Yo tengo la fortuna de poder contar anécdotas con Álvaro Salas, cuestiones que nos pasaron en Viña, por ejemplo. La de los churros era muy buena. Sentado en el pleno Festival de Viña. Sí. ¿La contamos? Cuéntalo, hermano. Bueno, con Eduardo y con nuestro gran amigo... José Miguel Furnaro. José Miguel Furnaro. Porque estábamos en el canal que hacía el festival, que en el 13, que teníamos la suerte, privilegio de estar detrás del jurado nosotros. Claro. Sobre las noches ahí, casi en segunda fila. Es que es muy curioso. El otro día tengo un fornario y nos acordamos y nos reímos. ¿Hace cuánto tiempo fue? Y yo compramos churros para estar sentado y comiendo. Y presentan al jurado y los jurados siempre saludan a la televisión y después se dan de espaldas y saludan al público. Y nosotros, un buen chileno guayando, le ofrecía churros. Obviamente. Y dio tanta risa que Isabel Parra, que se quiere estar viendo, le mandó un saludo. Saludo al público. Ya, dijo. Exacto. Para todo el chile sacó un churro y comió un churro. Estaba muerta de hambre, pero no nos reíamos. Lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien. Éramos más jóvenes también. O sea, hace mucho tiempo. Fue mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Te acuerdas que estábamos sentados ahí? Estábamos con José Miguel Furnaro. Estaba tu hija. Porque ese día actuaba, era la primera vez que ha venido un artista del movimiento llamado reggaetón. Sí. Que algunos decían, en otra cuestión pasajera, se va a acabar. Y era Daddy Yanke el que la llevaba. Y de pronto, se vino toda la galería para abajo. Dicimos, qué rico lo vamos a ver en premio. Y se vino todo el público en quien lo veía. No había quedado nadie. De la platea, de los que estábamos y nos dijimos, vamos a estar así a nuestra vez. Y llegó toda la gente. Estábamos rodeados. Linda época. Qué linda época esa. Usted hacía en un programa como a las 4 de la mañana. 3 por 3, claro. 3 por 3. Con Furnaro y con la Andrea Hoffman. Exactamente. Lo hacíamos ahí. Por eso estamos ahí. Tempranísimo. Súper temprano. Y nos quedábamos hasta tarde en el festival porque nos gustaba. Que para nosotros era muy gracioso sentarnos contigo porque era todo el rato talla. Álvaro, una máquina. No solamente es bueno bachete corto, sino que es una máquina tirando talla. ¿Ve a alguien en la competencia? Yo creo que sí. Empezábamos a mirar a la gente que estaba pensando ahí si tiraba talla. Yo creo que Luis Ojeda era más bueno para la talla que yo. Por eso era Luis Taller Ojeda. Era muy bueno para la talla. Bien. Bien. Oye, es que éramos de canela. Yo en esa época hacía la movida del festival. Claro. Qué gran programa porque teníamos a todos los artistas del festival en el programa que iba a satélite. Le daban de 7 a 9. Y después nos abrigamos un poquito de mirar el festival. Era maravilloso. Una semana. Qué tiempos. De pasarlo tan bien. De pasarlo bien. Oye, de hecho, para muchas personas, Álvaro sale toda la semana a colación porque te convertiste en un ícono gracias a este chiste. Mira. ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Pucha, me ha hecho larga esta semana. Oye, ese chiste que lo contaste hace años se ha convertido en... Año 2000. El año 2000. Ojo, y ojo, yo no subí ese chiste. Descubrimos a la persona que lo hizo. ¿Ya? Rodrigo Guerrero se llama... El original, digamos. Él fue el de la idea. ¿Ya? Yo empezaba... La gente me llamaba, me hablaba en la calle. Oye, Álvaro, lunes, a las 10 nos vemos. Y yo decía, a las 10 de la mañana. Y voy cachando que este muchacho dice que... Este festival fue el año 2000. Está dentro de una rutina de puros chistes cortos de flojo. Que yo decía, el tío era tan flojo que para llamarlo había que hacerle así. O si no lo hacía así, se sentaba. Y él se sentó en el banco de la plaza y el banco al frente. Habían 20 luces. Que puta, la suerte. Siente que se sienta ahí. Y entre medio digo, oye, un día pregunta y este chiste. ¿Qué día es hoy, lunes, las 10 de la mañana? Y este muchacho dice que una vez en un carrete con amigos, el año pasado, o al comienzo de este año, le dijo, veamos, veamos, está nada aburrido, veamos rutinas de humoristas en YouTube. Y le gustó ese chiste a este chiquillo. Y desde abril de este año lo sube todos los lunes a los 10 de la mañana. Un día me contó que... Porque lo ubicamos, ahí nos contamos, tomamos un café. Yo le di las gracias, porque gracias a él la gente se acuerda a mí todos los lunes. Y me contó que un lunes se le pasó la hora. Y lo retaron. La gente le va a dar. Era más flojo que el día. Le dijo, compadre, yo lo uso de despertador. Un día me decía, lo subiste a las 10 y cuarto. No, pero qué increíble. Qué increíble cómo se viralizan las cosas. Hay éxitos que tienen muchos seguidores y la gente. Y de verdad, el día en el canal, de que temprano me decían, una periodista fue mejor. No puedo saber, sacame una foto con el lunes 10 de la mañana. Qué increíble. ¿Te llama la atención eso de cómo se viralizan hoy día? Porque, claro, antiguamente tuve el show de la televisión y tenías que esperar a que lo repitieran. Pero hoy día las redes... Te cuento algo, Eduardo. A los humoristas, por un lado, al comienzo nos molestaba que nos repitieran la rutina, porque después se están matando la rutina. Pero con la pandemia, si tiene algo positivo la pandemia, fue que los humoristas, la gente, ya un poquito aburrida, la serie, la película y todo, recorría mucho al humor. Encerrados, tengo que ir a reírte. Y empezaron a buscar rutinas de, no sé, todos los humoristas chilenos y afuera también. Y te digo que a mí me llamaba gente, y digo, oye, qué buena la rutina, el chiste que contaste en martes 13, el año 90. El chiste que no te acordáis, pero de verdad a los humoristas nos pusieron en primera línea. Necesitábamos reírnos. Estábamos en una situación de incertidumbre terrible. Encerrados, viviendo pellejerías, con hambre algunos, con incertidumbre. Te digo, yo pensé, al joven me estoy adelantando algunos temas en pandemia, yo llegué a un momento a pensar, qué lástima que no voy a trabajar nunca más en los míos. Se veía una inseguridad, no se veía, no frenaba esto, ahí no teníamos las vacunas. Claro. Me decía en la casa, olvídate que había volvido a un festival, a un escenario, con gente, con teatro. Claro, el mundo cambió. Y de verdad, y de verdad. Qué terrible. No hiciste show online, ¿sí? Sí, pero... Pero son muy raros para los humoristas. Fome, no raro, fome. Yo lo primero lo hacía en mi casa con el computador. Para empresas, te contrataban para empresas. Y gente incluso, me contrataron de un colegio para que le conversaran a los profesores, estaban todos en sus casas, para subirles el ánimo, cállate la mirada. Y yo, a terminar la rutina, muchas gracias, buena noche, qué tal, que les vaya bien, que te lo venía. Para acá hay un computador. Y que hay con una sensación de fracaso, así que usted no se rió nadie. Claro. Y después te llaman, hoy, gracias, la pasamos súper bien. Usted me lo escucha ahí. Pero no tenías la retroalimentación. ¿Por qué? Ya me llamás Álvaro Zono, ¿no? Álvaro Zalo. Porque es tan importante, Valavega, que tú haces. Sí. Porque ya sea la cara de desaprobar, o la risa, o el oh, o esa como vergüenza, porque lo que escuchó. Pero se hizo un festival de las Condes también, el primer año, se hizo sin público. Y como si fuera un festival normal, con tremendo escenario y todo. Y puras monitores y pantallas, así como eso. Y la gente en sus casas, tú los veías que se reían, pero veían en movimiento. Claro, no escucháis la gente. Por suerte se están... Bueno, no ha pasado la pandemia, pero ya se ampliaron los aforos y podemos volver a... O sea, la posibilidad... Y llegó un momento de la vuelta que decían, yo tengo un local, pero cada vez 60 personas, pues había una multitud. Claro. Antes de la pandemia, te voy a decir 60 personas, que poco. Claro. Después de 100 personas... Pero por el mundo del espectáculo fue un golpe particularmente duro, porque fueron de los primeros que salieron, de los que se cerraron, a los que más restricciones le pusieron, incluso después de vuelta, con los aforos de los teatros. Al rubro gastronómico y al rubro artístico fueron los primeros en cerrar y los últimos en volver. Y curiosamente, los centros de eventos y los restores, yo soy testigo de que la gente cumplía con todas las normas, que los dueños medían la distancia de una mesa a otra, el alcohol, pero tú ya hay al estadio y hay 30 mil personas, los malls llenos, entonces se encontraba que era injusto que no estuvieran... Absolutamente. Y todavía no, abren todos los teatros. Y era una conversación, lo que pasa es que yo creo que hemos ido olvidando, pese a que es muy reciente, incluso todavía lo estamos viendo, pero hemos ido olvidando las cosas que, digo las locuras, pero las cosas que nos tocó vivir, ¿te acuerdas? Había que pedir permiso para ir al supermercado. Hubo un momento en que en el supermercado no podías comprar lo que quisieras. Había gente que acaparaba, ¿te acuerdas? Que cerraban algunas zonas. Para pasear al perro tenía que tener permiso. Para pasear al perro tenía que tener permiso. Yo recuerdo haber estado en Quintay y que los carabineros paseaban con un... Era como yo me imaginaba que era cuando... Cambio plantas por... Y echaban la gente en la playa, los carabineros dedicados a eso. Era un mundo muy extraño el que los tocó vivir. Yo en la rutina hablo de un poco de que me turnaba con mi señora para ir al supermercado. Un día iba yo, al otro día iba ella a devolver todo y cancelar la compra. Y lo otro, no sé si te pasó a ti, no, en el caso mío creo que soy muy especial. Que me di cuenta y también lo hablo en la rutina de lo inútil que uno de los que hacer es domésticos. Todo el día en la casa yo era un estorbo. Y siempre digo que me levanté un día a hacer desayuno y se me quemaron los huevos. No me entro nunca más desnudo a la cocina. Pero... Pero ahí iba... Obligado a inventar rutinas humorísticas y han cerrado la casa. Sí, verdad, no... Yo te vi la serie de Netflix, compadre, ya eran tantas que en el cuarto capítulo ya sabías quién era el asesino. Claro, porque ya un rato la serie, pero siempre todo el rato. Y escuchar música y no... ¿Tú no eres de la gente que en pandemia algunos se pusieron a hacer pan, otros empezaron a aprender un idioma, otros a bailar tap, no sé? No. Me dijeron... Reinventarse, todo el mundo se reinventaba. Claro, se reinventaba. No, no tuve la... No, me dediqué a escuchar música, a tocar guitarra. Ya tenía aburrido a mi gente en la casa, así, ya tocaba todos los días los mismos temas, pero no me dio por aprender cosas nuevas. Además que en la cocina soy realmente... Un desastre. Hasta los huevos revuertos me quedan separados. Con eso te le costó. Tú cocinais, sí, ¿no? Yo cocinais, me gusta cocinar. Mucha gente aprendió a cocinar con pandemia para hacer algo en la casa. Claro, para hacer alguna cosa, sí. Pero no me dio por eso. Hablemos de los inicios de Alberto Sáenz. Sabemos que eres profesor de música, porteño de corazón, esa parte la conocemos. Pero lo que no mucha gente conoce es cómo se da tu tránsito hacia la televisión. A ver, partamos... En mi casa siempre hubo mucho ambiente musical. A mí no... Yo me cuesta poner quién primero, el humor o la música. Son las dos pasiones mías. En mi casa hubo mucho guitarrero, siempre mucho, sí, cantaba. Mi mamá fue actor de teatro en Valparaíso. En Nanzala, mi mamá cantaba también bonito. Entonces, yo en el colegio ya participaba en festivales, pero haciendo folclore, ¿no? El humor era para la familia, para los amigos, no. Cuando entré a la universidad, hicimos el conjunto folclórico que dirigía Margot Loyola. Ahí fui a ayudantía en folclore también. Y ahí nació Pujillay. Y con Pujillay partimos ya... ¿Eran todos del mismo grupo? Somos todos profesores de música. ¿Qué significa Pujillay? En el idioma Aymara, o Aymara, no sé en qué sé dónde lleva el acento. Ajá. Era un dios que, cuando el año era muy producción cosecha, cuando había sido un muy buen año, como un agradecimiento al dios que era Pujillay en el comienzo, que después se nos fue en Pujillay, era como un dios del vino, un dios de alegría, un dios de carnaval. Por eso, después el nombre le caía justo. Era del vino la cosa, por ahí iba la cosa. Pero de ahí nace la... Y, al revés de muchos, el rostro de la televisión, de la televisión partaba la radio, yo fui al revés y partí en la radio. Yo empecé en La Portale en Valparaíso, cuando vine a Santiago en La Portale. ¿Pero cómo llegaste ahí en La Portale? Porque nos conocían allá, ya en Valparaíso éramos todos conocidos y todos decían, ojo, en la época que estoy hablando, oye, el flaquito ese de los Pujillay es bien gracioso, el flaquito, ese era yo. Bueno, sí, porque el alfarzal era el gallido. El flaco, pero el flaco, yo parece, andaba guayando entre la ropa. Ahí está. Ahí está, voy a ir con una imagen de Pujillay. Uy, esa no la tengo. ¿Qué programa es ese? Oye, y mira, oí, era bien músico, y llegué a la radio, gracias a la radio, oye la imagen, gracias a la radio yo aprendí, empecé a ejercer, a ver las noticias del lado humorístico y eso curiosamente me llegó a hacer hasta el día de hoy que la gente te lo pide, las noticias. Y en la radio las noticias que se podían hacer transformar en algo gracioso lo hacíamos. Y por eso entré a, cuando entré a ganar tres a la luna vez más de Raúl Mata, le leí a los diarios a don Raúl, porque ahí viene la parte de las noticias. Ahí parte, parte en el... Especificamente ahí, pero esto fue en la radio. Pero qué increíble que esto que se va desencadenando de a poquito se termina convirtiendo después en algo que la gente te exige las noticias. Oye, en algunos contratos, por exigencia de contratos, en la rutina tengo que... Bueno, igual las hago siempre, en el remate de mi rutina son las noticias. Siempre son bien recibidas porque a la gente le gusta te agradece cuando hacía algo gracioso con hechos reales, cosas que es algo que pasó la semana pasada y ya hay un chiste con eso, ya hay algo gracioso. Qué notable eso. Y me especializa en eso. La capacidad de estar ahí, porque eso es actualidad pura, eso es estar atento a lo que está ocurriendo. Así como Pujillay han sido tus compadres con los cuales, si ven, tú ya no estás con ellos pero tienen que mantener una amistad. Te mandaron muchos saludos y me junté con ellos la semana pasada y les dije que venía a este programa. Ah, qué bueno, un saludo grande para ellos. También un signo dentro del humor y la música. ¿Tienes otras amistades dentro del mundo del espectáculo? ¿Has logrado crear amistades? Sí, el más amigo mío falleció el año pasado. El Chino Navarrete fue mi primer gran amigo acá en Santiago. Yo me alojaba en la casa de él la primera vez que quería Santiago. Ah, sí. Y sí, amigo, amigo, sí. Iván Arena, pero es que no es porque llega a Santiago, Iván Arena, todo sale la historia de Rancagua, él se fue a estudiar a Valparaíso y con Iván nos conocemos antes que él fuera profesor Rosa, antes que yo fuera a Pujillay. Un tipo creativo entretenido. Es verdad que se juntaban en la plaza de pronto. Teníamos, hoy nos juntábamos en la plaza de Victoria. Iván me ha contado esa historia porque se juntaban en la plaza y como que le apuntaban ¿Vino este programa o va a venir? No, no ha venido todavía. Invítalos, va a tener que hacer paciencia así porque ya va a comenzar tres horas. Y nos juntamos en la plaza e inventar chistes, no a contar chistes. No, era muy gracioso. Y siempre Iván tuvo esa curiosidad del mundo animal. Siempre andaba con tus saídos, por ejemplo, cuando tus ojos tienen una mosca, ¿cuál es el animal que más duerme, el que salta más alto? Yo dije, ¿a quién le interesa? No sé, algún día voy a hacer un programa con puras curiosidades de animales y mira lo que yo voy a hacer. Increíble. En UCB Televisión. Además, de hecho hay gente que confunde a Iván con uno de los Pujillay. Con Marcelo se parecen. Sí, porque se parecen. Y Marcelo trabajó en el equipo de Iván Arena cuando hacían el programa en el Canal 13. Ah, mira. Y cuando estaban juntos la gente decía, estoy viendo dos. ¿Qué otro amigo tiene? Y también la gente se confunde, piensa que Iván Arena fue integrante de Pujillay. No, claro. Él nos colaboró mucho, nos ayudó mucho, pero musicalmente no le pega mucho. Así que nos colaboraba desde atrás. Le pega mal al chuchá. Sí. Y ahora, qué increíble que Iván, que era el profesor Rostro, que de pronto ahora está dedicado al humor. siempre le gustaron los chistes, siempre es bueno para decir, tú sos el que lo descubriste. a mí... Tú inventaste el sin censura. Partió justamente por eso, porque él me dijo una entrevista que tenía coleccionada así como un caje de fósforo y coleccionada chistes. Hay unas colecciones rarísimas. Increíble. Y ahí viene esa colección de chistes, nos cuenta un chiste y encontramos que tenía una gracia. Es que te dijo, yo me doy un grosso problema, te digo, no, pero no me acabas de contar chistes que los míos no son para la tele, pero tira, y ahí había... Y Don Carter y todo lo que se... Para los mayores. Carter, Murdoch y todo lo demás. Murdoch, sí. ¿Qué otros amigos tienes dentro del...? Bueno, obviamente mi amigo Kiki Morandé, con quien somos bien cercanos, aunque ya se me fue para el sur, mi amigo Kiki. Sí, por. Pero estuvimos hace poco con él también, me di una saluda al cumpleaños, estuvimos juntos hace poco. 28 de diciembre. 27 de diciembre. 27 de diciembre. Álvaro tiene una curiosidad, a todo el mundo le llama para su cumpleaños, es increíble. No sé qué estamos... a todo el mundo, pero a mucha gente nos llama para el cumpleaños. 15 de enero. 15 de enero, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué te sabes todos los cumpleaños? Sí, es que voy a ir a un psicólogo, no entiendo por qué. A mí una persona me dice, me dice una vez el día del cumpleaños, no sé... ¿Se te queda? Eso es una sociedad mentale. Mira. Me dice, por ejemplo, oye, estoy el 14 de febrero, ay, güey, ya, ya lo asocio con el... la toma de la bastilla de Francia. Claro. Pero se te queda. Es una sociedad rara, pero rarísimo. Claro, pero se te queda ahí. Claro. Pero yo digo 28, me equivoqué. 27. Es que... el cumpleaños entre Pascua, año nuevo, mucha gente me ha empezado a observar como el 24 hasta el 2 de enero. Y me dicen, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pero tal vez... ¿Don Francisco está el 28? Lo celebraba una vez junto con el nombre de que está el 28, el Día de los Inocentes. Sí, imagínate. Oye, Kiki Morandé, amigo tuyo, tú le pusiste Morandé con compañía el nombre de su prueba. Sí, sí, cuando estaba. Estaba una semana de partir con su programa y todavía no le tenía nombre. Y le buscábamos yo, le decía, Kike, zona franca de Kike. Suena bien, pero no tiene mucha relación con Kike. Kike, 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 y por el apellido. Oye, ¿existe? Le dije a un amigo esta. ¿Existe la esquina Morandé con compañía? Sí. Ahí está, pojo de Dios. Y el logo también, el póster. Claro, es justo. Lo llamé a mi faltiro que iba con él. Y de hecho, al primer capítulo, la idea, estaba toda la expectación y entré yo, entré con la Janet. Janet Núñez Locos. Y con ella inauguramos y nosotros presentamos al Kike. Y cada vez que el programa cumplía años me invitaba. Me invitaba, como una cara. ¿Qué te parece que Kike haya decidido salir de la tele? Kike hace rato que quería salir, ya muchos años en eso y su trabajo en la productora Kike 21 era bien arduo. Recuerden que era de lunes a viernes, todos los días. Era durísimo. Bueno, fue acortando día por medio, después viernes y sábado, al final. Pero hace rato que quería descansar ya y dedicarse. Él es de día de campo, el Kike está feliz. Está allá al lado de Río Bueno. Ranco, por ahí. Sí, el lago Ranco. Lago Ranco. Le gusta estar creando ahí ovejas, está con su hija, su hermanito, creando gallinas. ¿Pollito Fuentes también es amigo tuyo? Sí, pues Pollito Fuentes. Sí, lo dejé para el final. Larga esto. Si yo tengo un amigo, amigo en el ambiente artístico, es Eduardo Fuentes y el otro es... No, Pollito Fuentes. Y el Pollito Fuentes primero que me tendió una mano televisiva solo. Pese a que fui antes jurado en cuanto vale el show. Me estoy pegando. Estoy hablando todo en blanco y negro, pero jurado en éxito. Y a quién le agradezco y se lo hemos dicho. Yo tengo un show con él en la vida de conversa. Que él siempre, el primer día me dijo Alvarito Salas. Nunca me he dicho Alvarito. Ah, mira. Y quedé como Alvarito Salas. Hasta el día de hoy. La cortina dice Alvarito Salas. Los niños me dicen usted Alvarito. No, dicen Alvarito. Claro. Qué increíble. Bueno, el Pollito Fuentes te mando un saludo. Sí, por supuesto. A ver. Escuchemos. Con Alvarito nos une una amistad de hace muchos años, más de 40. Y tengo el honor de haberlo bautizado en el programa Éxito como Alvarito. Antes era Álvaro Salas nomás, pero ahí nació Alvarito Salas. Creo que lo más importante que nos une es la música. A los dos nos gusta muchísimo la música y el buen humor. él como un profesional y yo como un aficionado que he colaborado muchas veces también para hacer mis aportes en las rutinas de Alvarito. Simplemente mandarle un abrazo. Te quiero mucho Alvarito. Cuídate y aprovecho de saludar a mi pariente Eduardo con un abrazo también. Cuídense mucho ambos y felicidades a todos quienes nos están viendo. Qué grande el pollo fue esto. Tremendo. Un gran valor. Tremendo. Tremendo. Te digo yo siempre le he dicho que menos mal que te dedicaste a la música porque como humorista nos habría quitado la pega a varios. Es muy gracioso. Es gracioso. Tiene una cantidad de anécdotas. El pollo fue el gran ídolo de nuestra... Sí. Sí. Pero, puta, se puede contar la mitad de todo eso no, pero yo creo que no se puede contar. Yo he tenido la... Perdón, la gracia del show a los cuentos de la anécdotas. El show se llama José Alprogues Fuentes Álvaro Sara Sonrisas y Cantos. Sonrisas y Cantos. Buenas. Y la gracia que tiene el show que aparte que hacemos cada uno su buen momento solo compartimos mucho el escenario. Yo canto con él partimos cantándolo y yo lo hago con contar chistes. Buenas. Y un momento le digo ya, ¿sí tú crees que es tan fácil contar chistes? Y le digo señores y señores que ven este escenario el humor de José Alprogues y como que lo dejo ahí que se cuenta originalmente estaba en libreto para que contara dos, tres chistes y se queda como 15 minutos. Ah, se lanza. Sí, se lanza. Es gracioso él. Es muy gracioso. Las enedas que tiene son muy buenas. Me acuerdo, alguna de esas que no se pueden contar muy buenas. Otra época, ¿no? Como que había menos estas cosas de que no había cámara en todos lados no había tanta magnificación en todo. Pasaban muchas cosas inocentes no tan inocentes era otro mundo. La bohemia era muy distinta a lo que es hoy. Cuando decís la bohemia es un término muy amplio porque la gente dice ustedes que trabajan de noche y no uno más tarde va a ir a un evento actual a las 11 de la noche que se me ha presentado que se me ha presentado varias veces no es que como los de antes que se quedaban todas las noches de la mañana no, no sé cómo es la ciudad de esa hora pero sí pero tienes razón tú era hay otra convivencia distinta yo no quiero llegar a decir que todo tiempo antes fue mejor porque eso de chicos escuchaban a los más viejos decir eso pero sí era más entretenida hay una cierta nostalgia de eso pero también claro está este peligro de glorificar todo lo pasado como si todo eso hubiera sido genial y no necesariamente era así y toca hay un tema sencillo y la gente dice es que la televisión antes era mucho mejor no, digo la televisión es evolutiva hoy día está en otra parada la televisión hoy día hoy día no hay programas así como como los que iba uno no hay martes 13 no hay viva lunes no hay siempre lunes no hay programas de espectáculo y tú te acuerdas que antes las teleseries eran de 8 o 9 después eran las nocturnas que eran muy buenas después después de almuerzo y después ya ahora hay teleseries el sábado, domingo y todo pero es la televisión actual eran de 8 o 9 las teleseries y a las 9 las noticias y era una hora nomás de noticias no era los noticieros extendidos que hay ahora eso lo hago en la rutina yo antes las noticias eran de 9 a 10 de ahí venía el tiempo que duraba 5 minutos después venía el programa y le digo al público vean el tiempo incluso cuando me arriesgo el tiempo dicen en la Antártida máxima 3 grados bajo cero mínima 25 grados bajo cero yo si no conozco la gente dice que mañana no voy a la Antártida estamos de lado una vez conversamos de eso yo daba el tiempo y tú tenías una rutina para viña me parece que estabas preparando un libreto en el festival del 2000 hizo una pronóstica del tiempo quiero saber que me pongo mañana ahí me ayudó Iván Torres le dije fue el día de la oficina Iván Torres de acá si que le gusta a todos el güe también Iván Torres y le dije hazme una lista puros términos y que la gente no entienda nada yo pongo una historia y de verdad no entendí lo de Pascale y todas esas cosas pero a todo hay que sacarlo un poco yo me acuerdo ya sabéis en las noticias como Mauricio Israel te acuerdas cuando no se las leía al público y se queda un rato así yo sé qué va a pasar esto pero todo es un poco sacarle humor a la realidad la gente se reía con la música de fondo de Marco Antonio Solís ¿tú escribes tus propios libretos? sí yo debo reconocer sí que tuve colaboradores en la época tenía mucho trabajo en la parte de noticias tenía mando un saludo a Ramón Farfán y la gente que me ayudó en esa época que tenía más tiempo de leer todos los diarios pero en la parte rutina, rutina el chiste la hago siempre esto no se aprende en ninguna parte pura práctica y la fui aprendiendo en el escenario y buscando ¿te pasa que de pronto estás ahí y se te ocurre algo y como tengo que notarlo o algo como que no se me va a olvidar que buena talla de repente hay que notarla porque ya la memoria no te acostás y bueno mañana ya lo sucio se te olvidó totalmente pero sí hay muchas cosas que son creaciones personales de repente hay gente que reconoce hoy el chiste Álvaro Sález del tartamudo es muy bueno lo que tú sabes ¿cómo es que termina? yo ni lo cuento ya más que es fácil decirlo claro ese chiste no es mío pero yo lo orquesté así lo escuché una vez y yo lo alargué y no sé y curioso que era el rey del chiste corto y ese chiste y el chiste dura como 15 minutos ese chiste la gente se acuerda de ese puro chiste pero es muy entretenido trabajar en eso porque están los chistes que uno crea pero también están los chistes que tú interpretas de una manera que han estado ahí dando vueltas y cómo lo relatan el chiste es universal el chiste no tiene dueño no hay un autor pero sí la diferencia de la marca de la orquestación que le pone cada uno yo no soy yo tengo tengo defectos y virtudes como humorista por ejemplo yo imitando soy pésimo yo admiro a Gramer porque imita a todos pero yo cuento un chiste de dos argentinos y no hablo como argentinos yo creo que si voy a un concurso de doble Álvaro Sález salgo tercero ni siquiera me imito a mí pero claro y me acomodan los programas de conversación los programas que ustedes me han conocido porque me tengo una facilidad natural para improvisar o despeinar un poco una conversación seria yo me acuerdo cuando estaba en Viva el Lunes porque tú estabas y ayer era un francotirador estabas ahí y fa ese término me gustó mucho cuando lo usó Camilo Fernández cuando íbamos a hacer lo mejor del mundial con Javier Miranda otro gran personaje y estaba repartiendo los roles como conductor y Camilo Fernández dijo ¿sabes qué? déjale ese rol a Javier nomás y Álvaro déjalo como francotirador que ahí luce más francotirador francotirador es que es verdad porque tú estabas ahí atento en Viva el Lunes hay que contarlo ahora ya ha pasado el tiempo teníamos los tres conductores y Horacio teníamos a Gonzalo Bertrán aquí y de repente y te pasa y de repente el invitado se pone medio natero o de respuestas largas y Gonzalo Bertrán me decía Álvaro no me decía Álvaro apenas respire métete me decía perdón en la época en que estaba en el 31 bajaba en el 38 se ponían nerviosos hoy día uno marcará en el 38 te hacen una estatua en Viva este canal nos ganaba siempre en las vacaciones de invierno en Viva el Lunes porque están todos los niños en la casa y aquí te ganan el pobre angelito esos programas así y una vez salimos segundo con 28 puntos 29 puntos acuartelamiento compa no no servimos para hacer tele somos malos dediquémonos a otra cosa Gonzalo marcamos 29 puntos ¿cómo nos puede ganar? ¿qué crees que era otro con otra tele? hoy día con dos dígitos te estaba de champán una fiesta que se arma tú tienes hoy día un show que se llama Humor de la Cintura para Arriba así es ¿cómo es ese show? ¿por qué le puse ese nombre? y no me quiero yo separar porque yo también respeto todo lo que hace nuestro tipo de humor lo mío no es stand-up ¿sabéis qué pasa? el stand-up era un comienzo porque ahora se ha moderado bastante era mucho de humor de la cintura abajo y sin buscar palabras para disimular las palabras fuertes con mucho gravato insisto que ahora se ha moderado bastante más y de repente hay gente que le dice quiero ir a su show pero no sé si ir con mi hijo o mi hija que tiene 15 años y decir vayan tranquilos porque conmigo no va a tener ese problema por eso aparte siempre se abre la cintura para abajo ¿por qué hago esta aclaración? vayan tranquilos porque mi humor es de la cintura para arriba igual para arriba hay ciertas cosas pero el humor mío es blanco pero blanco invierno igual hay picardía de repente un garabatito te adorna y te enriquece un remate un chiste pero no a cada rato pero conmigo vayan tranquilos porque siempre el humor mío es transversal trato de hacerlo tú tienes una cosa que de pronto metes el hueón pero lo dices rapidito me imagino que te va a pasar mucho con chistes que te llegan o que se te ocurren y que no están dentro de los márgenes sobre todo hoy día que están mucho más tú me hiciste contar uno que yo no pensaba contar oí tú tenías la pura cara de Santito te acuerdas en plena pandemia con la malla Forge con el Ricardo con González Rodrigo González y estaba el Nachito Pop y estábamos desde mi casa estábamos todos en las casas y estábamos rematando todo con un chiste pues Álvaro cuéntate me hiciste contar uno del bowling en vez de bullying ese fue el chiste más atrevido que he contado en la tele claro porque los shows hay diferencia el show de empresa que tienes ciertas licencias el show de la gente que te va a ver y sabe lo que pudiera ver o no pero si hago una aclaración hay gente que de repente he ido a empresa donde me dice ahora tienes ese contorno más aquí pero como con todo y de hecho pero es que yo no hago ese tipo de humor claro y puedo también defraudar a la gente que dice me encanta abrazar la tele porque cuenta chistes y te van a dar un teatro y te van a dar un teatro y el cabello es roto entonces no quiero romper ese de repente uno se le pasa un poquito la mano pero muy de repente es parte de la vida oye Álvaro hablábamos un rato de la pandemia la pandemia con todos estos estragos que generó en el mundo del espectáculo a ti en particular ¿cómo te pegó la pandemia? muy fuerte muy fuerte te digo fíjate no tanto en lo económico porque uno dice nada que me estaba comiendo los ahorros y todo pero igual me pegó fuerte en lo emocional porque uno está acostumbrado a esto a salir a la calle a compartir con gente porque esto no fue paulatino claro no fue preparémonos que de aquí al 15 fue de un día para otro ha sido una cosa vino primero el estallido que nos dejó Grogui y vino la pandemia que nos dejó Nocagua a todos a todos los que hacemos eventos y tampoco puedo decir que estaba encerrado porque la pasé en Viña en el departamento de Viña tenía el mar tenía la libertad de ver de respirar aire puro y todo pero sí yo soy bien optimista decía no esto va a ser tres o cuatro meses no creo que sea de aquí al cielo van a encontrar una solución de aquí seis meses siete yo no tenía no tenía ni 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 Instagram no tenía ni una cosa no tenía ni otra dije no no me negaba dije no sabes que estoy aislándome mucho de la gente y tengo yo solamente con solamente Instagram Álvaro Salo Oficial aprovecho y gracias a eso fíjate que la gente empezó a llamar y a contratar para streaming y cosas así pero pero de un momento que te llegó que uno se levantaba y quedaba desocupado si verdad era terrible pero pero fue fuerte fue fuerte en lo más que nada en lo te digo en el día a día en los museos porque uno dice pucha dejaron ahí me dio mucha lástima que artista músico porque uno podía hacer un streaming tú soy la cara visible entonces pero yo decía los músicos un baterista no puede hacer un trompetista necesita una orquesta y todos los que trabajan detrás de cámara los productores los asistentes todos en sus casas y ahí me llegaba me da lata y de repente gente muy conocida no la iba a nombrar oye estoy haciendo pan amasado estoy vendiendo empanadas estoy vendiendo queso y tú decías gente que toda la vida trabajó en un escenario en eventos y tratar de sobrevivir de alguna manera pero pero se empezó a ver la luz al final del túnel estamos todos con las vacunas empezamos también nos contagiamos todos ¿se aconsejiste? sí pero estuve dos días sin olfato hoy día estoy sin olfato pero debes ser pasajero no no pero estaba con todas las vacunas así que fue muy leve y en lo personal así el lado humano ¿te golpeó también esta sensación de estar encerrado no sé si estabas con tu familia ojo yo que sí porque yo decía que gana ¿cómo lloraba uno algo que era tan del día a día? que gana una vez me entrevistaron por un diario en plena pandemia ¿qué es lo que más le gustaría a usted en este momento? el gran deseo era juntarme a comer un asado con amigos con guitarreros y tomarse un grito con el cochurri que hablamos una vez juntarme conmigo y tenía un calendario el lunes yo tenía todos los lunes a las 9 de la noche tenía estas conversaciones online el lunes era con mi grupo de Pollo Fuente de la TESA el martes con mis compañeros Liceo el miércoles con los Pujillas y el jueves era la única forma y hacía y brindes es muy fome pero pero yo soy un super optimista y decía esto va a descubrir alguna cosa esto no puede ser para siempre pero no me decía nunca morir yo creo que el humor a uno me ha servido mucho el humor es muy importante todo orden de cosas se ha dicho en términos de salud también cuando le dice a una persona que está enfrentando una enfermedad es importante mantener el ánimo el humor tú estás viviendo con tu hija sí así es con mi Catalina que ya está inmensa o sea tiene 28 años psicóloga deportiva y trabaja está trabajando está muy bien muy bien y eso y eso de vivir juntos cómo se ha se ha construido super bien porque ella tiene que ella de repente me lo critica ella tiene un papá humorista yo no soy humorista solamente en el escenario en las conversaciones yo soy soy así en mi vida entonces ella me reta de repente papá estamos hablando en serio entonces ella ya la rienda es bonito tengo una convivencia muy sana muy buena ¿y la mamá? en Viña del Mar muy bien también una relación muy civilizada muy tranquila civilizada porque ella no estamos juntos no, no estamos juntos pero estamos estamos separados físicamente y geográficamente ya se quedó en Viña yo estoy acá con mi hija en Santiago pero todo muy bien conversado todo muy bien bien ¿eso también es efecto efecto pandemia? porque usted ya no, esto venía un poco de antes fue muy conversado muy civilizado yo creo que lo mejor en la vida de adultos es conversar las cosas uno tiene que convertirse en enemigo de aquel del que se separa al contrario claro además tiene una hija preciosa un gran proyecto de la vida está muy contenta en lo que está haciendo ella también que era lo que quería ella claro que bonito eso ella salió psicóloga estudió trabajó un año con adultos mayores y con plena pandemia es un trabajo muy duro hay muchos viejitos mi papá entiéndeme hay unos abuelitos abandonados hay gente que necesita lo único que quiere es que lo escuchen quieren conversar pero ya le están afectando un poco están por llegar a la casa a bajonear y lo que ella era el fuerte era lo deportivo y ahora está ya hace dos años trabajando en lo de ella ahora déjame hacerte esta pregunta así abiertamente no no debe ser tan simple más allá de la civilización lo civilizado que fue el término distanciarse separarse de quien fue tu mujer durante cuánto 30 años ¿no? 33 33 33 años sí pero bueno la pregunta que lo difícil que enfrentar una separación después de tantos años juntos pero sabés que vuelvo a lo primero me sirvió de mucho que no fuera que no fuera con pelea que no fuera y lo otro que hablamos hace un rato mi forma yo voy a poder trabajar para estar bien porque esto fue cuando ella estaba volviendo a trabajar yo necesito estar bien no puedo andar bajoneando y curiosamente a mí no va a ver no es que no me importe obviamente me ha afectado pero a mí te voy a refugiar una palabra que a lo mejor no sé si la conocí o no me lo dijo un amigo a quien le mando salud a Luis Claudio lo que pasa Álvaro que tú eres una eres la segunda persona me dijo eutímica que conozco eutímica yo le dije no sé no sé si darte la gracia o mandarte me dijo buscan el diccionario y le dije la palabra eutimia no es que sea una enfermedad es una situación y yo me agradezco ser así me hace que unos llorones y toda la onda son muy sensibles la persona eutímica controla sus emociones en momentos en los dos extremos en momentos de gran euforia en momentos de grandes triunfos logro te pongo ejemplo cuando fui al festival del Guaso del Mue trabajaba con un sobrino me decía tío me dijo fuimos si se pronuncia así que significa eso durante 8 o 10 minutos fue lo más visto en Chile ya le decía y es que usted marcó el mayor rating del festival de los cuatro días pero usted no estaba tomando el peso sí pero qué me van a pagar más me van a pagar un tipo entonces me alegro pero tampoco y en los momentos difíciles que todos pasamos la vida digo bueno me tocó a mí si no tengo por qué estar libre de todas estas cosas y no tengo por qué entonces insisto no es que uno sea insensible no claro pero tampoco me desespero no es la depresión ni andar llorando y tampoco el otro no lloro ni alegría no sé si me he entendido lo tomo con calma y lo tomo con racionalidad y digo y eso los problemas y las situaciones difíciles no difíciles los tomo una cosa medio estoica de enfrentar la vida sí una cosa de verdad y eso claro uno es como bueno tú no buscaste hacer así entonces por eso me ayuda mucho yo digo que rico y ahí tomo otra vez el ejemplo de mi compañito Fuentes que me dicen oye hay tantos años actuando no te cansás entonces que no cuando hablo con Ricardo que está aquí conmigo con Fernando Caray que trabaja conmigo oye esta semana tenemos el martes el miércoles viajamos como si estuviera recién empezando en este trabajo yo todavía lo disfruto a concha me cabría un poco la levantar temprano el viaje hacer maletas pero la actuación misma el hecho de eso ahí me llena y lo tomo con mucho entusiasmo como si estuviera recién empezando creo que es lindo eso de sentir que todavía es maravilloso es rico hay nervios y además que somos privilegiados a trabajar en lo que nos gusta totalmente es verdad pese a que yo estudié pedagogía en educación musical que sí la docencia de años pero nunca pensé cuando uno es niño cuando uno es más joven dice ¿en qué voy a ganar la vida? pero nunca pensé ah salgo a la escuela bueno bueno chiste en el colegio pero no quería ya vivir de eso entonces hay que agradecer todos los bienes vivir cada día entregando sonrisas a la gente es fantástico he tenido experiencias muy lindas hay gente que te saluda en la calle y te agradece y mensajes bonitos una señora me dijo no me voy a olvidar nunca mi mamá está enferma terminal y le mostramos rutinas le mostramos un programa de video loco le mostramos y mi mamá se reía lo pasaba bien mi mamá nos duró seis meses más de lo que tenía que haber durado porque lo hacíamos reír le mostrábamos entonces uno dice no ha sido tan no ha pasado ni advertido entonces con lo que estoy haciendo me gustó aprender ese concepto de eutimia eutimia búscala y hay mucha gente agradecida búscala y también que buen aprendizaje lección porque todos vamos a enfrentar momentos complicados en la vida saben también cómo valorar estamos en una sociedad donde de pronto y sobre todo con esto de las redes sociales la gente se cree que es lo máximo en el momento que te aplauden y que lo peor en el subsuelo en el momento que te critican y nada de eso es verdad me averriza la gente yo tení un programa y veí los comentarios de la gente y el 98% gracias y hay dos siempre que te dicen enfocame hasta cuantos y yo digo ¿para qué me ven? si no hay obligación que cambien la tele no hay obligación que me vean hay gente que se levanta a pelear con algo los lunes a las 10 a la mañana los lunes a las 10 a la mañana ya está diciendo que la semana se le echa la área claro pero si no hay obligación que vean pero uno no es monedita de oro como dice en Patón y lo otro algo muy importante yo el 27 de diciembre cumplí 70 70 yo nací el 27 de diciembre de 52 por suerte no lo represento sé que represento 72 pero ¿sabís qué? 70 esto lo conversamos incluso en familia estoy en el último tercio de mi vida entonces ahí lo que me hizo el propuesto de pasarlo bien de disfrutar con el trabajo que estoy haciendo de compartir con amigos de tratar de no no deber a nadie no tener problemas y ser problemas solucionados lo más rápido posible y disfrutar la vida si ya estamos de verdad yo siempre digo ojalá tener salud para poder trabajar en esto mucho tiempo más pero tampoco estar hasta los 90 años tú no tienes arrugas ahora que te veo con 70 años no tienes la piel de un hombre sé que esto es un tema me lo dijo un dermatólogo y me lo dijo una maquilladora una vez te digo cuál es un secreto no hay botox no hay nada no hay nada jamás en mi vida he fumado yo tengo un récord en mi vida nunca he pegado una piteada de cigarros menos de pito ni de otras cosas jamás he aspirado a un cigarro y dicen que eso ayuda un poco para la cantidad de años de maquillaje y todas esas cosas fíjate que no no tengo no tengo tengo algo en una caja que te quiero presentar permítame un segundo ¿para la piel? para la piel sí en esta caja hay un tesoro de tu vida 70 años algo que sale ah verdad que tú siempre tenías esa sorpresa bonita 70 años no me lo reconozco no me lo reconozco hay tantas veces 70 pero 70 te imaginas alguna vez cómo sería no sé no sé si a los 70 pero así como ¿te acuerdas cuando nosotros eran los chicos y te decían era un viejo 50 años 55 años y ahora a los 70 me hace un poco yo tuve una reunión de 30 años desde que salimos del colegio ya invitamos a dos profesores y estábamos sacando cálculos para nosotros sí para nosotros el viejo de matemática y la vieja de física y resulta que ellos eran más jóvenes que nosotros hoy al momento de hacernos clases cuando ellos nos hacían clases nosotros que para nosotros los viejos eran más jóvenes que nosotros entonces ahí uno empieza también a nosotros somos cuatro hermanos los tres mayores hombres la última mujer los tres hermanos hombres ya vivimos más que nuestros papás mira entonces tú te das cuenta cómo pasa y a mí me da muy curioso en la vida uno va a puros cumpleaños después va a ir a los matrimonios de tus amigos después va a ir a los matrimonios de los hijos de tus amigos y llega un momento que empezó a ir a funerales y eso ya es así chuta pasa el tiempo pasa rápido por eso hay que disfrutar la vida en esa caja hay un tesoro de tu vida a ver si la compartes con nosotros y esto cómo se va es de la cinta roja ah ya sí va a estar mi vieja mira esta foto es de cuando se casaron Hernán Salas Salas actor actor de teatro y mi mamá Ana Luisa Carvajal Navarro tengo hartas fotos de ellos de estos blanco y negro obviamente casi sepia pero le agradezco tanto a los viejos porque es otra cosa que te voy a comentar es normalmente cuando uno trabaja en el ambiente artístico o música que tú en la casa dices no es que me le quiero dedicar a la música siempre los papás todos los papás quieren que uno sea médico o arquitecto o abogado y siempre tuve el apoyo tanto así que cuando yo que es la universidad en música eso se lo contaba la periodista hay amistades que yo escuchaba y le decía y como le falaba Álvaro bien que debo educación musical nadie decía que bueno que rico y una señora le dijo una amiga a mi mamá le dijo bueno pues no importa después tanto va a entrar a la universidad después puede cambiar pero si no se quiere cambiar se está facilado le gustará eso y lo otro que te dicen siempre los viejos ya lo que decías tú trata de ser el mejor claro pero no fui el mejor músico sabe que en el humor pero le agradezco infinitamente los fines de semana musicales en mi casa siempre se guitarrío mucho y yo aprendí a tocar guitarra fue el primero de los cuatro hermanos los cuatro tocamos guitarra porque yo mis papás cantaban pero no tocaban y cantaban siempre una capela tamboreando en la mesa entonces yo aprendí las canciones que cantaban mis viejos ¿qué cantaban ellos? unas dos cruces unos boleros antiguísimos y cuando yo iba a las casas de mis amigos de mi edad a tocar la guitarra le encantaban los papás de mis amigos lo que yo tocaba y cómo te salía esa canción tan antigua porque me la aprendí para acompañar a mis viejos y hasta el día de hoy incluso no salía una guitarra te agradezco este es un tesoro un tesoro los padres son un tesoro sobre todo si te hagan apoyados siempre apoyadores ¿accesaron a verte triunfar? lamentablemente vieron la primera etapa de los pujilláis la etapa difícil cuando empezaste a darte a conocer cuando empezaste a golpear puertas cuando las primeras platas no son para repartirse no son para comprar instrumentos pero el primer festival que fuimos los pujilláis fue el 81 ese lo alcanzaron a ver sí pero ya fallecieron en el 85 a mí solo así como morir está en la televisión y lo que hice después no alcanzaron pero yo siempre pienso que están tirándome siempre decían el show debe continuar cuando pasaban cosas pencas qué lindo qué lindo es valorar gracias por esto a mí me encanta cuando uno tiene un invitado y tenemos la posibilidad de en esta conversación aquí en esta mesa hacer ese recuerdo valorar a nuestros viejos porque seguramente eso es lo que también se genera en la conversación de ustedes en su casa donde sea que estén en el momento o en la etapa de la vida que estén viviendo porque todos vamos en un viaje con recoveco a veces estamos arriba a veces abajo pero valorar lo que hicieron para bien o para mal todos tratamos de hacerlo de la mejor manera posible somos seres imperfectos nos vamos a equivocar pero valorar ese amor de aquellos que nos tuvieron es siempre muy lindo estamos con Alberto Salas y antes que se me olvide y siempre en Valparaíso aprovecho para darle un saludo y el compromiso que tengo con la gente que lo ha pasado tan mal allá en este caso la gente de Viña trabajo mucho yo con las cosas solidarias trabajo mucho con los tuiteros solidarios siempre están siempre ayudando y estamos mandándole fuerza a toda esa gente y siempre que podemos con los pujillay también vamos al lugar mismo a checarle un poco de alegría a la gente así el compromiso es que vamos a estar muy pronto ahí con ellos para levantarse también un poquito que una cosa bonita porque el otro día un humorista también se ofrecía para ir a hacer una rutina a la gente que había sufrido yo le decía no crees que ya han sufrido lo suficiente pero bueno la mejor broma de la televisión chilena se le hiciste a Rodrigo González que bueno salió redondita salió redondita esa broma bueno mira tengo un mensaje para ti pero al regreso ahora vamos hacemos una pausa Álvaro Salas está conversando con nosotros esta noche acá en TVN ya regresamos en el programa vamos a hablar de varios temas con nuestro invitado pero hay un tema que quiero hablar contigo sí contigo si tienes un Nissan como yo y buscas un servicio de alta calidad anda al servicio oficial de Nissan ¿sabías tú que el 90% de los clientes los califican con la nota máxima? conoce tú también las condiciones y agenda tu hora en Nissan.cl con dos S Nissan.cl Álvaro Salas está conversando con nosotros Álvaro te dije antes que tenía un saludo se ha pasado volando el tiempo se ha pasado volando tengo un saludo muy bonito para ti lo quiero compartir por favor Alvarito ¿cómo estás hombre? te han pedido que te mande este saludo especial para este programa que estás haciendo hoy día desde ya te envío mis mejores saludos que te vaya muy bien este año éxito y recuerda que te vamos a reclutarnos este año nuevamente saludos hermanos besitos en Nano no lograste we vive en Canadá más tiempo que en Chile mira fue el 36 y él ha venido muchas veces una cosa anecdótica en Nano no se ha perdido ni un terremoto en Chile cada que viene no se ha perdido ni un terremoto siempre ha estado aquí cuando uno se visita vamos a juntar agua a comprar pilas y este año perdón el que pasó el 2022 tuvo una enfermedad muy grave en enero en enero tuve una operación que le dijeron que era 50-50 tuvo una perforación al corona y salió bien ya está bien mi hermano y nosotros los otros tres hermanos dijimos no puede ser que no vamos nunca a verlo que estamos esperando la noticia que nos digan que falleció hicimos el esfuerzo y le digo una tremenda sorpresa porque mi hermana fue la unidad y le dijo que iba a ir incluso el mismo me dijo una vez yo sé que no podes venir tú en tu Instagram que estás lleno de actuaciones que lástima sí pues no necesito que te vayas a Superman está arriba del avión y mi otro hermano fue una semana después con mi cuñada entonces le matamos dos veces una sorpresa que pasamos espectacular fueron tres semanas el año pasado entre agosto y septiembre muy bonito nano gran porteño banderino y haciendo patria allá en Canadá en Edmont en Alberto mira que bonito fuimos en una época rica ya agosto o septiembre que está rico ahora están con 30 grados bajo cero el nano gracias nano y todo me llamó para el cumpleaños también me llamó a mi hermana también que estuvo cumpleaños estamos todos cumpleaños muy cerca saludos para ti nano también a la distancia desde acá desde el buen no deseo a todos quiero recordarles que tenemos al restaurante Incamapu con nosotros gastronomía peruana está en seminario 130 en Providencia también en Calera de Tango en el paradero 12 Calera de Tango para que lo vayan y lo conozcan y lo visiten exquisita comida gastronomía peruana de primer nivel un pisco sour fabuloso en instagram arroba Incamapu se le estuvimos disfrutando alguna de las cositas es rica la comida peruana es rica la comida peruana muy rica nos gusta la peruana y el pico sour y el pico sour también al regreso de esta pausa tengo un regalo que es de un emprendimiento y está pensado especialmente en ti ¿en serio? en serio así que hacemos la pausa en la última de la noche y ya regresamos con más de Álvaro Salas acá en Buenas Noches a Pausa les quiero contar estimados amigos que Tienda Tifosi es una tienda de fútbol y colección hay camisetas estampados librería coleccionismo y antigüedades en Instagram la pueden encontrar en arroba tiendatifosi www.tifosi con doble s punto cl está en Providencia 21.98 local 29 galería del portal Lion comuna de Providencia son los desprendedores del día de hoy que te han mandado adivina qué chan 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 mira qué hermosura qué bonito por favor todo suyo oye qué bonito y este compromiso ojalá que subamos este año no puede estar en primera vez no puede ser no está en segunda como suena en primera vez qué lindo está mi colección porque tengo varias esta me faltaba ojo tú tienes ojo y cinco estrellas toma sí porque teníamos tres y nos reconocieron dos que nos estaban quitando qué bueno qué bueno ya se me ha llevado puesto fanático aficionado del fútbol le hice una vez una siempre desde este año le hiciste una vez una apuesta a Mar González ¿te acuerdas? sí porque se le ganó el torreo sí porque tuvo que vestirse guanderino como lo había hecho su padre yo siempre decía que yo me traté paraíso era del guander pero me vine a Santiago y soy del Santiago guander gracias gracias y saluda a todos los porteños los guanderinos repartidos en el mundo porque estamos muchas partes y Álvaro un gusto como siempre un placer muy bien yo he pasado muy bien a mí me encanta conversar contigo que nos vamos nosotros hasta la próxima muchas gracias por dejarnos entrar hasta su casa en Buenas Noches de Tobaquecas Álvaro Salas Álvaro Salas Álvaro Salas Álvaro Salas Álvaro Salas